¿Cuánto se entregó hasta ahora? Hasta el momento creo que son algo de 19, entre 18 y 19 personas las que fueron beneficiadas con el crédito y se lleva entregando alrededor de 650.000 pesos por el momento. Pero estamos hablando para emprendimientos o microemprendimientos y en su mayoría son monotributistas o una de las cuestiones, ¿sí es lo requisito indispensable que sea monotributista o no? En realidad no es necesario que sea monotributista, el tema es que sí es monotributista solamente para la categoría A porque la idea del crédito es ayudar a aquellos pequeños emprendedores que recién comienzan, que a los más pequeños la ayuda está pensada para ellos. O sea, entrarían solamente hasta la categoría A del monotributo o monotributo social también entra hoy, pero no es requisito estar inscrito. O sea, ser un emprendedor que todavía no haya hecho su inscripción también puede inscribirse para el otorgamiento del crédito. Claro. Bueno, ¿y las consultas las pueden seguir haciendo? Sí, las consultas sí. Otra cosa que, porque por ahí se acerca gente que tiene algún kiosco o cosas así, y no, porque los emprendimientos tienen que estar, tienen que contemplar una actividad productiva o un servicio, la prestación de un servicio. no puede ser para la compra-venta, y bueno, es para la compra de insumos o de herramientas que se necesiten en su actividad. Y el monto máximo que se puede solicitar son 70 mil pesos, tiene una tasa de interés del 2,5 anual, y bueno, básicamente esos son los mínimos requisitos que se piden. Ahora es rebaja la tasa de interés. Cualquier entidad bancaria, mutual, lo que sea, te está hoy el 2%. No, no, no cubre ni la inflación del mes, así que es bajísima. No, exactamente, es rebaja. Conviene muchísimo. Totalmente, totalmente, absolutamente, en ese sentido, tienes toda la razón del mundo. Bueno, también hay chicos que están haciendo las prácticas laborales, pero, bueno, uno de los problemas que tiene Frensia es que son muy pocas las empresas que contratan estos servicios. Sí, por el momento sí hay chicos, bueno, que ahora se cumplen porque tienen una primera etapa de seis meses que se pueden renovar por seis meses más. Ahora en marzo estarían cumpliendo algunos de ellos esos seis meses. Estamos viendo la posibilidad de renovación y, bueno, sigue habiendo cupo, pero sí es las empresas por ahí, cuesta que se acerquen a solicitar, por ahí se acercan chicos que están interesados en hacer las prácticas, pero son pocos los comercios que solicitan y es el comercio el que tiene que solicitar al practicante. Nosotros hacemos el nexo entre los chicos que estén interesados, entre los practicantes y el comercio. Somos el nexo nada más, pero necesitamos que más comercios y que deben cumplir sus requisitos, porque hay veces también que se han acercado algunos, pero el comercio tiene que cumplir determinados requisitos que a veces no los cumplen. Claro, y una de las cuestiones creo que tiene que estar al día con el tema de impuestos. Sí, 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 ahí tiene que tener la inscripción hecha en AFIP, en ingresos brutos también, hay que estar inscrito también acá en la municipalidad, tiene que tener la habilitación del local donde van a hacer las prácticas. Y sí, claro, ahí está la cuestión central. Tres practicantes entonces, de los cuales, bueno, ahora en marzo estaría finalizando, y hay que ver después si se va a retomar, si el comercio quiere seguir también. Claro, sí, hasta ahora sí hay, al menos uno de los comercios ya nos confirmó que sí, que quiere renovar el tema de las prácticas, así que estamos en estos días haciendo los trámites para que se pueda renovar. A tener en cuenta también, Débora, que con esto, con estas prácticas, la mitad del sueldo lo paga el comercio y la otra mitad el Estado, el gobierno. Sí, no, en realidad se hace cargo totalmente de la provincia porque es media jornada. Sí, es la provincia la que da un beneficio económico por esa media jornada, que es de lunes a viernes, son cuatro horas nada más, tiene que ser sí o sí en horario diurno, y si es la totalidad lo paga la provincia, el comercio no tiene que aportar nada, solamente estar al día, tener las inscripciones hechas y... Claro. Bueno, y también para tranquilidad del comerciante, digamos, porque corre todos los riesgos que tiene... Claro, bueno, ese es otro requisito también, es que si se le exige al comercio es pagar un seguro por ellos. Lo único que pondría ahí entonces el comercio es... Claro, es el seguro que si es un aporte mínimo que... Claro, comparado con pagar un sueldo, aporte y demás, la verdad que el seguro es prácticamente... Sí, se benefician realmente ambas partes, porque el chico es una oportunidad para que aprenda, para que se... para que conozca un oficio, que aprenda, adquiera la responsabilidad de tener en su trabajo, y bueno, el comercio también se beneficia con este programa. Exactamente, total, no, eso tiene toda razón del mundo. Bueno, y las capacitaciones, que el año pasado hubo varias, muy exitosas todas, este año, bueno, está la posibilidad de volver a habilitarlas, todavía no se sabe cuándo será, pero sí la posibilidad es que se va a volver a habilitar, y con un sistema medio parecido que fue el año pasado, ¿no?, con sondeo en las redes sociales para ver qué es lo que más piden los... los que se quieren capacitar, y si está la posibilidad de que esas capacitaciones se dicten en Florencia. Sí, ya nos comunicó Provincia de que podemos empezar a presentar los proyectos para solicitar nuevas capacitaciones. Lo bueno sería que, sí, hacer una encuesta para ver cuáles son las que más interesan a la profesión, y sí, también volver a hacer nuevas ediciones de las que se hicieron el año pasado, porque lamentablemente muchos chicos habían inscrito que quedaron afuera, porque es por CUPO, nos dan CUPO por cada capacitación, y por suerte hubo muchos interesados, pero sí, quedaron afuera, así que la idea es volver a presentar las capacitaciones que ya se hicieron el año pasado, y, bueno, ver qué otras se interesaría para ir presentando los proyectos, y, bueno, próximamente tendremos novedades con ese negocio. Bueno, sí, estaremos atentos. Bueno, Débora, ¿algo más para comentar? Te encontramos todos los días de 8 a 13. De 8 a 13, acá por 9 de julio se ingresa, acá en la municipalidad, pero es por 9 de julio. Ajá, acá la radio, hoy somos vecinos con Débora, estamos pegados en la oficina de la otra. Sí, sí. No, Débora, buen fin de semana, gracias por la visita, ¿eh? Igualmente. Que tengas un lindo día. Débora, Medina, nos vemos.